¡Eh! Te vas a tomar crema y no la de la máquina, eh. Las cámaras de afuera también dan a nuestro techo, ¿no? Eh... sí, ¿por? Ah, por curiosidad. Por ver si hay un avión puto ahí arriba, ¿no? De hecho, como mucho, tienes el problema de que está el bidón justo arriba, pero ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué por arriba estaban hablando de matarte? ¿Eh? ¿Por qué por arriba estaban hablando de matarte? ¿Por dónde? Por arriba, por el general de arriba. ¿Eh? ¿Cómo? No sé qué de tu cadáver o algo así, no sé. No entendí. Ah, vale, le... ¿Cómo coño te has metido en mi reliquia y has podido...? Bueno... Todo el mundo es todo el mundo porque es un chat público de la ciudad. ¿Cero? ¿Estás hablando por un puto chat público? Es... es mi... Mi cadáver. Mi cadáver. No sé lo que pone ahí un chat público. Pues yo qué sé, ¿a veces pasa? ¿Tú también te crees que...? ¿A veces pasa? Ya me... Esas estoy en tu mente y por eso puedo verte todo. Métete ahora. ¿Ahora qué estoy pensando? No te me pongas con el culo en pompa, que no soy de esos. Bueno, yo ya me piro. Me... me... Eh... ¿Podrás decir ya que cerramos que quiero acompañar? Sí, claro. Y que también quiero visitar a todos. Estar a burrito. Bueno, pues espérate. Eh... Pongo el este. Un segundito. Perfecto. Vámonos. Cerre. Vale. Estará el nudo en el abierto, estará cerrado. Estará ahí bailando mientras que linkeaba su máquina. Eso... Eso siempre. Eso siempre. Incluso cuando duerme... Está ahí, bailando. En el suelo. Oh, qué bonito. Según que se pueda desplazar y todo, como así, con un gusanito así. De hecho, es exactamente lo que hace. Por eso nunca lo he beso. Porque... Ah, este fue el coche que se la pegó antes. No sé por qué están los transeantes que llevan deluxo. Porque aquí está todo el mundo rico. Bueno, quien dice que se la pegó, dice que creo que se golpeó contra un poli, pero... Es que hay un montón de deluxo. Mira, ahí hay otro. Eh, eh. Se desvaluaron en su momento. Creo que sí que hay alguien, ¿no? Que te escribe. Es que desde aquí abajo engaña mucho la vista. Pero parece... Es una cabeza y un torso, pero... Sí, 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 sí. Pero podría ser perfectamente. Una vez subí con... Una técnica rascándose los huevos mientras que llegue a... Podría ser perfectamente una basura también, ¿eh? Una vez me pasó. Ah, no. Sí es. Sí es. Bueno, hasta aquí ahora. Te empecé a harto. Buenas. Hombre, guapetones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Obviamente. Eh... ¿Qué tal? ¿Qué te puede ver? Muy bien, muy bien. Pues para mí... Un... Dos combitos. ¿A ti qué te vas poniendo? De pollo. De pochito. Y con agua. Dos combos y más dos... Perfecto. Reflectos. De lo que... Dos combos y dos reflectos. ¿De qué es que el combito, Rey? De pollo y combas. Uno de pollo y otro de combas, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Y la bebida? Pues... Dos... Las cuatro que quieras, la verdad. Vale, Rey. Pues marchando. ¿Qué tal va hasta abajo? Bien. ¡Puta madre! Me he gustado hoy, la verdad. Te pongo la facturita. Ok. Hoy chapamos un poco... Un poco antes la tienda. Porque también hasta bajado un poco bastante antes. No sé a qué te refieres. Solamente llevo siete horas trabajando, ¿vale? Y media. Siete. Presentamente. JDP, ¿tú qué has pedido? Descansa, Rey. Dos... Dos combos y dos bebidas. Ahí está. Vale. Esto lo pongo por acá. Y esto lo pongo a la vista, en el bolsillo, que si no siempre me pasa lo mismo. Que el otro... Dos combos, ¿verdad? Que es que el Rey Lick se me ha ido para otro lado. Sí, dos combos y dos bebidas. Dos bebidas. Ahí está. Que la última vez lo dejé demasiado a mano en el bolsillo y me acuerdo que sin querer, no sé, me di un venazo y dije, pues me lo como ahora. Sí, a mí me ha pasado alguna vez. Incluso con los max top. Claro, yo por eso a partir de ahí dije, lo voy a agarrar y poner un poquito más atrás en el bolsillo. Ahí tienes. Hace bien. Yo siempre tengo uno arriba del bolsillo y el resto bajo. Claro, ahí está el punto. Que yo no me acuerdo. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Porque claro, yo qué sé, yo meto la mano en el bolsillo de repente y digo, ¿qué es esto? ¿Me sirve? Me vale. Claro. Lo primero que sé. Bueno, pues tener mucha suerte y que os vaya bien la noche. Gracias. Que yo al menos me voy a cambiar, que ya la ropa huele. ¿Qué? Dime. ¿Mañana abres? ¿Mañana qué es? Pregunto. ¿Viernes? Sí, por la tarde. Buah, me haces un ray perfecto. A lo mejor te hago un pedido grande. Grande. Pero grande. 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 Grande, decente, ¿no? De estos que dice... No. Grande. Grande. Muy, muy grande. Vale, vale. Muy grande, tipo mentón de V. Mientras que lo hagas y tengas el respectivo vehículo para guardarlo, yo a tupe. Lo tengo todo. Lo tengo todo, papi. Lo digo más que nada porque el Isis ya... Con el Isis y con el After ya he tenido días de tener tres vehículos en la puerta de la tienda. No, el Isis eran dos furgones. ¿Dos furgones? Sí. ¿De cada uno hay 500 kilos? Sí. 480. Como 488 concretamente, pero sí. ¿Se puede ampliar? ¿Sí? Tampoco, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que recordar que me dijeron que sí cuando miré las... Bueno, luego vamos al Pulse, así que... Sí, sí tenemos que ir a hablar. Bueno, por suerte. ¿Juera tenemos que visitar a Kakarikon? Sí, luego preguntaré al Pulse y si eso os llamo a alguno de los dos y os digo. Ok. Venga. Venga, no vemos. Hasta luego. Ah, 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 ah. A mandar un mensaje. Vale. ¿Vas a quedar ya con las chavales? Le he preguntado que cómo va, si tal. Sí, hay mucho que hablar. Sí, la última vez que hablamos literalmente tenía... Se levantó las rodillas por Samuel. Claro, ahí está el punto. Porque seguía que te la ibas a chingar. No, 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 no. Aló, pasitante. Pues eso, literalmente fue la... A ver, luego hablamos por mensajes, pero... Entiendo que, sabiendo que su padre me quería muerto de repente... Porque se pensaba que te la ibas a chingar, no sé por qué. Sí, pues no los gané ni yo. Ahora, un poco cosificar, ¿no? Eso de que un tío se acerque a una tía y ya se le quiera follarse o sí. Pero bueno... Cada uno con sus merdas. No sé, que lo diga el polígamo, me parece extraño. No digo tú, digo lo otro. Eso te voy a decir yo, porque... Digo, joder. Digo, Samuel, de los monos. Sí, 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 sí. Sácalo tú primero y... No sé si sacar el coche o la moto. La moto es más cómoda. Me haces un favor. Aléjate un momento, porque creo que voy a tener que estirar el músculo. Para que me entiendas. Ya estoy. Ah, pues... Vale, pues... Sí. Perfecto. Este es lo que me dijiste. Uh, pues mola. Está guay. Hostia, qué guapo. Eh... Luego, 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 luego. Va, vamos a... Vamos a ver esto antes. Y ya ahí probamos todo lo que tal. ¿Te quieres pasar por algún sitio antes de ir al Pulse? Espérate que no te escucho. Al After. Venga, vale. Vamos. Te sigo. Se va como el solo, ¿eh? Eso te iba a decir yo. Lo solo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.